Nos encontramos mañana sábado a las 11 de la mañana en la Plaza Belgrano con todo lo que es hojas, la gente ya sabe lo que podemos encontrar, fruta fina, cereza, bueno, bueneza y algunos dulces que están ya habilitados algunos productores. ¿Cuántos productores son los que están participando en esta nueva edición? Bueno, somos en total 26 porque se incorporó uno más, así que bueno, de a poquito vamos creciendo. Bien, María, ¿esto es en la Plaza Belgrano? Sí, en la Plaza Belgrano. ¿Será durante todos los fines de semana de este verano? No, tenemos cada 15 días. Nosotros a los clientes el 19 de diciembre les entregamos, igual van a ver almanaques para entregar a la gente, con los días de la feria y todos los productores que participamos en ese lugar, en ese espacio. Sin lugar a dudas que esta feria sigue creciendo edición a edición, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, bueno, van a llegar las primeras arvejas para que la gente vaya porque es lo primero que van a buscar la gente, así que bueno, los esperamos que lleven su bolsa y bueno, va a haber sorteos, que la gente nos pidió que hagamos sorteos por alguna bolsa, algo de algunos productos para que sea varia el sorteo. Si no, tenemos que hacer un sorteo a las 2 y media y se cansan mucho la gente de estar esperando, así que bueno, ahora vamos a hacer varios sorteos en la mañana. Sabemos que hay muy buena concurrencia. ¿A partir de qué horario se puede acercar la gente? Y a las 11 largamos, hay mucha gente que va a 10 y media, ya está esperando, ¿no? Así que bueno, que coman, esto es todo orgánico, que no tiene aeroquímicos y que los esperamos y bueno, la octava temporada ya de la feria, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!